Hola, yo soy Maya y esto es Maya con I, y hice su mirada diferente de agradecimientos a todas las personas que pusieron comentarios positivos y de mucha ayuda en el video de ¿Qué hay más allá de Humana? Que fue uno de mis videos que tuvo más visitas, en serio les agradezco mucho, ustedes me hacen muy feliz, si quieren saludos en el próximo video, pues nada más ponganlo aquí abajo en los comentarios, Los quiero mucho y muchas gracias por ser tan positivos, en serio ustedes me hacen muy feliz, cuando veo ese video me hacen muy feliz, también a ella le hacen muy feliz, así que por favor suscríbanse al canal, los quiero mucho y muchas gracias por hacer este sueño realidad, que era tener un canal de YouTube, que muchas personas se divirtieran y que lo vieran, muchas gracias, les mandamos saludos, Nutella, Y yo Ay Dios Bye